Amigos, bienvenidos al programa Aprendiendo con el autor Gastón Mendoza de Lama. Los miomas son lesiones benignas que crecen en la pared del útero, encima del útero o debajo de la membrana interna del útero, debajo del endométrico. Son obviamente los tumores más frecuentes de las mujeres y producen tres problemas que son muy importantes. Uno, que es sangrado vaginal muy intenso, frecuente, comienza con poco sangrado y eso a medida que crece el mioma, el sangrado vaginal va aumentando. Dos, produce muchas veces dolor, dolor pélvico. Y tres, está bastante relacionado con los problemas de fertilidad. Por eso que en las pacientes que tienen miomas, pasan sangrado vaginal excesivo, implantación defectuosa en el embrión, quiere decir que si este es el útero, esta es la parte interna del útero, se llama endometrio, esto debe ser, esta es la parte interna del útero, debe estar lintecito, sin tumorcito. Si hay un tumor acá, como estamos viendo en la pantalla, provoca que la paciente pierda su bebé. Origina a veces partos prematuros, o sea, acá hay un mioma grande, muy grande, obstrucción del parto, molestias pélvicas urinarias y molestias, además, molestias intestinales. La mujer avanza en edad, llega a los 50 o, por encima de los 50 años, el influjo, el estímulo hormonal de la mujer desaparece y los miomas se comienzan a producir. Este, pero los síntomas graves, o sea, el sangrado excesivo, los trastornos de fertilidad, el dolor pélvico, solo se producen en el 15 o 30% de estas pacientes. ¿Qué es la cirugía laparoscópica? Por ejemplo, este es una paciente con un mioma, estamos ahí con las pinzas adentro, que hemos entrado por vía laparoscópica, abrimos el útero y sacamos el mioma de esta forma, es como un sacacorchos. Lo sacamos, es una tumoración blanquecina multilobulada, la siguiente, y después suturamos. Hay otra forma de sacarlo, que es a través de unos aparatos, ya, que entran dentro del útero y con unas asas especiales sacamos los miomas que sobre todo están por debajo del endometrio. Pero también hay otra alternativa, que nosotros podemos embolizar, si este es el útero, ese es el mioma, nosotros entramos con unos catéteres por la región inguinal y colocamos, acá hacía la jeringa con la sustancia, por acá va bajando, llega acá y entra por acá. Y acá se colocan unas partículas como unas bolitas que obstruyen la alimentación del mioma, o sea, tapan los vasos sanguíneos que dan vida al mioma. Entonces lo ocluyen y el mioma comienza a regresar sin cirugía. Y recuerden que prevenir es quererte. Los espero como siempre en Detecta Clínica y no se olviden de seguirme en las redes sociales. Muchas gracias por su atención. Gracias.